Música Vamos a empezar a trabajar con números y dice así Seguimos pensando, presta atención a estos lápices y resolve A ver que dicen esos lápices El primer lápiz me indica, pinta el número mayor ¿Cuál de esos tres números es el más grande? Pensa cuál es el más grande y pintalo Música El próximo lápiz me indica, pinta el número menor ¿Cuál de estos tres números es el más chiquitito? Pensalo y pintalo con un lápiz de color Música El próximo lápiz me pregunta, ¿cuánto vale? El número treinta y cuatro Vamos a hacer juntos el número treinta y cuatro Y el que sigue lo haces vos solito Por acá tenemos el número treinta y cuatro Empecemos a pensar cuánto vale Este número cuatro vale Uno Dos Tres Cuatro ¿Y este número? ¿Cuánto vale? ¿Vale tres? No Este tres vale treinta ¿Cuántos diez es? Forman treinta Diez Otro diez es veinte Y otro diez me da treinta Pensé Pensé ¿Cuánto vale el número treinta y cuatro? Muy bien Escribilo en tu hoja El próximo lápizito me pregunta cuánto vale el número treinta y dos Este cuánto vale lo podés hacer vos solito Pensá ¿Cuántos unos vale el dos? ¿Y cuántos dieces vale ese tres? Que no vale tres, sino que son treinta Por último tenemos a un lapicito que nos trae un problemita matemático Que dice así En una frutera hay siete limones Compraron cuatro más ¿Cuántos hay ahora? Dibujamos y armamos el cálculo No te olvides de armar el cálculo y de completar la respuesta ¿Lo hacemos juntos? Esta es la frutera que tiene la ceña Entonces, en esta frutera hay siete limones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Y compraron estos cuatro más A ver cuántos limones voy a tener Si agrego uno más Tengo ocho Uno más Nueve Último más Diez Y uno más Once ¿Los contamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once ¿Cuál fue el cálculo que hicimos para resolver este problemita? Es un cálculo de más Entonces, pusimos Los siete limones que tenía la frutera Más ¿Cuántos se le agregaron? Cuatro limones que compraron Cuatro limones que compraron Y nos dio igual a once Muy bien, ya armamos el cálculo para este problemita Completá este problemita en tu hoja de actividades Al costadito podés hacer los dibujos y escribir el cálculo La respuesta dice ¿Hay cuántos limones? En total hay once limones Escribo el número once Qué bien que trabajaste con esta letra Pudiste leer un montón de palabras y escribir otras También hiciste trabajitos de matemática Ahora a pegarlos en el cuaderno No te olvides de pintar los dibujitos Y nos vemos en la próxima clase virtual ¡Hasta la próxima!